Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil. En este vídeo vamos a calcular la raíz cuarta de 16 sobre 625. Cuando tengamos que calcular una raíz de una fracción, lo que vamos a hacer es separar la raíz en lo de arriba y lo de abajo. Esto se convierte en la raíz cuarta de 16 entre la raíz cuarta de 625. De esta manera aplicamos la raíz por separado a la parte de arriba y a la parte de abajo. Ahora vamos a calcular cada una de estas raíces. En este caso como tenemos una raíz cuarta, significa que debemos encontrar un número que elevado al exponente 4 nos dé como resultado 16. O sea, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si elevamos 2 al exponente 4. 2 elevado al exponente 4 es lo mismo que 2 por 2 4 veces. Si hacemos esta multiplicación 2 por 2 nos da 4, 4 por 2 nos da 8 y 8 por 2 nos da 16. Así que 2 elevado a la cuarta es 16 y lo que nosotros estamos buscando aquí es un número que elevado a la cuarta nos dé 16. Así que en este caso el resultado es 2. En la parte de arriba entonces va a ir un 2. Ahora hay que encontrar un número que elevado al exponente 4 nos da 625. Aquí podemos buscar otros números. Tiene que ser obviamente un número más grande que 2 para que el resultado de la multiplicación nos ve algo más grande. Podemos intentar con 3 a la cuarta. Eso nos va a dar 81. Así que ese no es. Vamos a intentar con 4 a la cuarta. 4 a la cuarta es 4 x 4 x 4 x 4 x 4 4 veces. 4 x 4 son 16 y 16 x 4 son 64. 64 x 4 nos da 256. Así que 4 tampoco es. Ahora intentemos con otro número con 5. Por ejemplo, 5 a la cuarta es lo mismo que 5 x 5 x 5 x 5, 4 veces. 5 x 5 son 25, 25 x 5 son 125 y 125 x 5 nos da 625. Ya obtuvimos el resultado que estábamos buscando. Así que el número que estamos buscando es el 5. Así que lo escribimos aquí. Y de esa manera hemos resuelto este problema. El resultado es simplemente igual a 2 quintos. Si les gustó este vídeo apóyeme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.